Solo me encontré una chica que quería bailar Y como yo andaba matando penas, trataba de olvidar Si en los cuernos te metió, olvidemos por favor Dile al DJ que pongo una canción, pero no cualquiera Hagámoslo, pero bien argentino Bailamos, bailamos, suena cumbia Con un trago en mano bajamos más Si no ven bailando no importará Qué mejor que una cumbia para olvidar Bailamos, bailamos, suena cumbia Con un trago en mano bajamos más Si no ven bailando no importará Qué mejor que una cumbia para olvidar Y las palmas arriba, las palmas arriba suena a mí Andaba solo, me encontré una chica que quería bailar Y como yo andaba matando penas, trataba de olvidar Si en los cuernos te metió, olvidemos por favor Dile al DJ que pongo una canción, pero no cualquiera Hagámoslo, pero bien argentino Chau. 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 ¡Suscríbete!